Buenos días familia, nos vamos a París, aquí comienza nuestra aventura, estamos encantados, vamos a pasar un fin de semana, vamos a ser relax, como siempre, lo vamos a grabar todo para vosotros, comienza la aventura a París. Y antes de que empiece a llover o no os pueda enseñar mejor el look, os lo enseño. Llevo pantalones de Zara, zapatillas, una sudadera nueva colección de armario de Silvia, luego llevo el abrigo de pelo y esta mochilita nueva que me la ha comprado en Zara. Comenzamos. Acabamos de llegar a París, lo que vamos a hacer es poseer el metro, porque tenemos un hotel muy muy cerquita de la Torre Eiffel. No tengo ninguna prisa y... ¡Adiós! Estamos en el hotel, estamos muy muy cerquita de la Torre Eiffel, lo que pasa es que nos han dado una habitación que no se ve, supuestamente la Torre Eiffel está por ahí. La habitación es muy pequeña, bueno es pequeñita, no es muy muy pequeña, es pequeña normal. Aquí tiene un baño, os lo voy a enseñar. Muy normal. Y aquí tiene la taza del bote. Nos vamos a investigar, así que comienza la aventura en París. Hemos comido en esta sitio tan chula, se llama Basserie No Assume, esta es un poco así, así que bueno, perdonad. Y ahora nos vamos a ir a la zona de la Torre Eiffel. Hemos decidido que vamos a pasar toda la tarde pateando. No sé si podremos subir a la Torre Eiffel. Hemos intentado reservar por internet el fin de semana pasado, pero nos decían que estaba totalmente lleno. Vamos a hacer una cola considerable para poder subir a la Torre Eiffel. Mirad. Vamos a subir a la Torre Eiffel, arriba del todo, si mi vértigo me lo permite. Soy una cagona. Otra vez soy una cagona. No hay mucha cola, la verdad. Hay un poquito de cola. Mirad, está bonita. Está bonita. ¡Ale, qué chuli! Me he traído este abriguito de pelo, que aunque no me cubre entera, es como muy amoroso. Está guay para un tipo de cosas. ¡Uf! ¡Qué verdura ventoledra hay aquí! Nos tenemos que dar prisa porque hace frío, ¿eh? Sí, hace muchísimo frío. ¡Ale, qué chuli! Pasamos arriba del todo. Al final había bastante gente y no me acuerdo que lo he dejado por la mañana por la mañana. Vamos caminando hacia Galerías Lafayette. Me han dicho que son súper chulas. Vamos a ver tienditas varias. No puede faltar un viaje sin tienditas. Está atardeciendo en París. ¡Muy bien! Hemos conseguido subir a la terraza de las Galerías Lafayette. ¡Qué bonita la puesta de sol desde aquí arriba! La verdad es que la terraza mola un montón. Allí detrás hay como una especie de restaurante con unos grupos. Es que se ven súper bonitas. ¡P Words Say! Estamos acabados del día. Nos hemos sentado a cenar. Estamos cansados. Se ve en la cama. Después de Galerías Lafayette hemos estado andando el paseo. Estamos congelados. Me despido hasta mañana. Vamos a por el día 2. Buenos días familia Ya estamos levantados Hoy comienza un nuevo día en París Como veis me queda por arreglarme el pelo Los planes de hoy son Bajar primero a la Torre Eiffel Ayer había bastante gente Decidimos que era perder un poco el tiempo Pudiendo acercarnos hoy por la mañana Vamos a ir a la Torre Eiffel Vamos a ir a ver el Louvre Incluso vamos a montar en el barquito Para recorrer el Sena Os lo iremos enseñando Una de las cosas que me habéis preguntado Es en qué hotel nos alojábamos Nos alojamos en el Mercury Torre Eiffel París Es un hotel de 4 estrellas Este es un viaje que compré en el Black Friday En atrapalo.com Me pareció una oferta súper interesante Vamos a ponernos en marcha Tenemos que bajar a desayunar No tenemos el desayuno incluido en la habitación Pero seguro que encontramos un sitio estupendo Para tomarnos un café Y comenzamos de mañana Estamos en la planta número 2 Tiene un frío En mi casa es el moquillo Salto de Torre Eiffel París Tiene un poco de cangis Madre mía Tiene un poco de cangis Tiene un poco de cangis Ay, aquí sí que me da vértigo No te acerques Tiene un poco de cangis Yo no me muevo de aquí Me da vértigo Ahora hemos cogido el patobús Un carquito tipo autobús Que puedes subir y bajar las veces que quieras Vamos a llegar hasta el recorrido completo Y luego nos vamos a bajar en el UC Así que aquí vamos Acabamos de llegar a la Plaza del Lubre Súper bonita, espectacular la verdad Hoy estamos teniendo un día más tranquilo de andar Estamos andando mucho pero no tanto como ayer Estamos viéndolo todo la verdad Se nos está dando genial Y aunque parece que hace bueno Hace mucho, mucho frío Y nos vamos a ir ahora a tomar un café Para entrar un poquito en calor Que ahorita Mi sonido por ti Fui bien tropa Depuis chaque nuit Mon chagrin rebati un mandat Hemos llegado al Mollingouche Esto me recuerda a todas estas pelis Donde ha salido esta zona Seguimos andandito Vamos a seguir viviendo este barrio Que es bastante peculiar La verdad es que por aquí Se va a pasar totalmente un paseo El barrio está chupísimo Tiene todo una pinta Si no, un piso que se vende ahí Igual es súper barato Dos millones y pico de euros Buenos días familia Un día más Estamos en París Y ya nos vamos a casita Todavía queda todo el día Tenemos el vuelo a Madrid Muy tarde por la noche Así que seguiremos aprovechando El día en París Voy a coger un mapa y os voy a enseñar Cómo hemos recorrido la ciudad Y qué es lo que vamos a hacer hoy Nosotros estamos aquí en el mapa Muy cerquita de la Torre Eiffel Y el primer día lo que hicimos es estar por aquí Luego subimos por aquí Y bajamos todo esto andando Hasta aquí Y subimos hasta la Galería de Lafayette Luego volvimos a bajar Y volvimos andando todo esto Hasta el hotel El segundo día lo que hicimos Fue comenzar el día también en la Torre Eiffel Subimos a la Torre Eiffel Cogimos un barquito Hemos recorrido el Sena Hasta Notre Dame Aquí Y luego fuimos andando hasta el Louvre Del Louvre fuimos andando hasta Galerías Lafayette Subimos andando hasta Montmartre Ayer andamos como 15 o 16 kilómetros Volvimos a bajar todo esto Y aquí cogimos otra vez el Batobús Hasta la Torre Eiffel Por la noche Y ya venimos al hotel Y hoy lo que vamos a hacer es Vamos a venir por aquí Vamos a ir aquí otra vez Que vamos a ir a hacer unas fotitos Y luego lo que vamos a subir es Andando hasta el Arco del Triunfo Supongo que comeremos por aquí Y después de comer volveremos al hotel A recoger las maletas Y ya marcharnos al aeropuerto Vamos a comenzar el día Vamos a terminar de recoger las maletas Las vamos a dejar abajo en el lobby Y comenzamos Nos hemos venido hasta el Arco del Triunfo Que está allí arriba Ya hemos comido Hoy la temperatura es un poquito más baja Y además es que está muy nublado Estamos viendo tiendas Un paseo No sé cuánto dura la batería de la cámara Porque ya me está avisando que no tengo Que es así Hasta aquí nuestro viaje a París Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre si os ha gustado Deditos para arriba Y nos vemos la semana que viene Hasta luego ¡Gracias!